Saludos mi gente, esperando que se encuentren toditos bien. Miren mis amores, clienta nueva, sanitizo. Luego voy a empujar la cutícula hacia atrás. Y con mi máquina luego lo que voy es a remover lo más que pueda del acrílico que trajo. Esto es acrílico y están pintadas con gel. Así que este es el procedimiento que voy a estar haciendo, removiendo ese material. Y entonces, luego saben como preparo las uñas, le voy a dar forma un poquito más coffin. También sacudo bien 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 el polvo, el acrílico que se queda. Y entonces voy a colocar primer en esta ocasión, voy a estar utilizando el primer de Organic Nail. No es como primer, es un bond, pero pega, adhiere, trabaja muy bueno ese tipo de primer o bond de Organic Nail. Son muy buenos los productos de Organic Nail, lo que pasa es que son un poquito caros. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, en Delaware, se me hace difícil conseguirlos. Ahí es donde yo coloco el primer, que es de doble aplicación. Lo que hago es que la paso en una mano y vuelvo y comienzo otra vez en la misma mano. Cuando ya voy a trabajar la próxima mano, entonces yo coloco primer en la próxima mano. No me gusta pasar el primer en los 10 dedos y hacer la aplicación de acrílico. No sé, manías mías, ¿verdad? Coloco la capita de acrílico cristal. Y en esta ocasión, este diseño va a tener como una vuelta en la esquina, porque va a ser completa en un color cover, como rosado claro. Entonces va a tener en las esquinas como, si fuera como la forma de un arco iris, como medio arqueado, pero va a llevar dos colores. Y todo lo voy a hacer en acrílico, aunque es más sencillo, más rápido y más fácil hacerlo en gel. Pero como no tengo variedad de colores en gel, pues las hice en acrílico. Clienta satisfecha, ¿verdad? Ahí es que voy con el mismo pincel dándole la forma al acrílico. Eso es lo que es, eso es como estilo fileteado y es más trabajo. Pero nada, mis amores, luego al final le coloqué una piedrita, una bisutería pequeña en el dedo anular, de ladito. Y ya verán el resultado. Así que ya te dejo hasta aquí. Y perdonen, ¿verdad? Que no te siga hablando más nada, pero pues espero, ¿verdad? Que te guste el trabajo. Y ya nos estaremos comunicando por ahí en un próximo video, ¿ok? Cuídense mucho, familia. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.